Oye, te trajeron un regalo Toma Y toma, para ti ¿Qué se dice, mi amor? ¿Te gusta tu perro? ¿Sí? ¿Mucho? ¿Cómo lo vas a nombrar? ¿Cómo se va a llamar? Ay, perro feliz, muy bien ¡Qué te cuide! ¡No, ya te bebe! ¡La bebe, la bebe, la bebe! ¡La bebe, la bebe, la bebe! ¡No, ya te bebe! ¡No, ya te bebe! ¡No, ya te bebe! ¡No, ya te bebe!